Estamos de vuelta acá con más información desde Playa Hermosa, y aunque hemos insistido en que la playa está llena a minor, también es importante destacar que la zona de competencia justamente enfrente de los podiums no es recomendada para nadar. Así es, por lo fuerte que son las olas, incluso hay rótulos donde le garantiza a los bañistas que no se baña porque es bastante peligroso, pero lo importante es que la Cruz Roja ha desplazado todo su equipo de salvavidas, de lanchas, para garantizar la seguridad de los surfistas y de los aficionados al surf. En Hermosa, la unidad de búsqueda y rescate acuático está lista para brindarle la atención a todos los surfistas y a los asistentes que requieran de cuidados médicos. La Cruz Roja tiene montado su buen campamento. Es una organización que venimos manejando desde hace seis meses con la federación. Hoy iniciamos las operaciones a las siete de la mañana con una lancha, tres guardavidas en ella, y a lo largo de la playa, en el área de competición y fuera del área de competición también hay tres puestos de guardavidas, con tres guardavidas cada uno. Tenemos tres ambulancias equipadas con equipo y técnicos en emergencias. Y es que literalmente, y a pesar de las emociones, los salvavidas no pueden despegar sus ojos del mar. Tenemos varios grupos aquí, propiamente en el evento. Estamos prácticamente velando por la seguridad acá de los participantes y los visitantes. En este lado tenemos propiamente participantes. Las instrucciones que nosotros tenemos es cuando el grupo organizador pide que entremos, ya sea a rescatar a algunos de los participantes, nosotros entramos. O también como prevención. ¿No pueden despegar los ojos del agua prácticamente? No, como ustedes pueden ver acá las olas son bastante fuertes y hay una corriente bastante fuerte en este lugar y tenemos que estar atentos a cualquier situación que se puede dar acá. Bueno, definitivamente la seguridad de los surfistas está garantizada dentro y fuera del mar. Buen trabajo definitivamente de la Club Roja, que está muy atenta para cualquier eventualidad. Saludando de inmediato a Hilbert Brown, una de las cartas más fuertes de Costa Rica en el Mundial de Surf Hilbert. ¿Cómo te has sentido? Y buena participación ayer de todos los ticos en la primera ronda. Sí, hola, ¿qué tal? Definitivamente me he sentido muy bien. Gracias a Dios he podido coger muy buenas olas. Entonces, estuvo difícil al principio, pero ya después durante... Iba pasando el hit, pude coger mejores olas y clasificar a la segunda ronda. Una pregunta que yo quería hacerte, Hilbert, es sobre el apoyo en la playa. Mencionábamos que eso primero como que intimida un poco, tal vez sufrir con tanta gente, pero después me imagino que hay mucha satisfacción con ver toda la gente gritando tu nombre y apoyándote en el trabajo que realizas. Bueno, como es Costa Rica, definitivamente uno siente el apoyo de los costarricenses y nunca me había tocado sentir tanto apoyo y gracias a Dios se puede ver y se puede notar y se siente que a los costarricenses les gusta eso. Y para mí es una experiencia nueva, pero definitivamente una experiencia muy grata que sinceramente nos fortalece y nos hace seguir adelante. Hilbert, competís a las 11 de la mañana. Hoy las olas están mejor que nunca, ¿verdad? Incluso mejor que ayer. Sí, las olas subieron. Hoy podemos ver olas con mucha mejor forma, más cara, un poquito más de fuerza y Dios quiera podamos coger esas buenas olas. Hilbert, también qué expectativas se tienen sobre los rivales, ¿verdad? Porque también es muy importante reconocer que aquí hay figuras de corte internacional muy importantes. Sí, definitivamente hay surfeadores de muy alto nivel. Hay un Cori López, un Jeremy Flores, podemos ver a Ben Burjoa, también Gabriel Medina. Hemos visto muchos surfeadores internacionales de la élite mundial que definitivamente van a dejar mucho de qué hablar. Bueno, le agradecemos mucho a Hilbert Brown. Nosotros vamos a seguir acá con muchísima más información, ¿verdad, Maynard? Así es, no se despeguen de Teletica Deportes porque tenemos otros detalles, otras sorpresas directamente desde Playa Hermosa de Jacó porque estamos en vivo, don Mario y amigos televidentes, con el Mundial de Surf. Es una satisfacción poder apoyar a esta organización y este gran campeonato de surf. Son deportes antes llamados alternativos, ahora cada día más consolidados. Vean la cantidad de gente, el prestigio, la imagen, la divulgación para Costa Rica. Todo esto habla mucho de la importancia de apoyar otras manifestaciones deportivas como esta aquí en nuestro país.